Hola, soy Marcela Gael, actriz de doblaje y cantante profesional. A continuación les dejo mi versión de la canción principal de la película Frozen, Libre Soy. Espero les guste mi trabajo. La nieve pinta la montaña hoy, no hay huellas que seguir. En la soledad un reino y la reina vive en mí. El viento ruge y hay tormenta en mi interior. Una tempestad que de mí salió. Lo que hay en ti no dejes ver, buena chica tú siempre debes ser. No has de abrir tu corazón, pues ya se abrió. Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más. Libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás. ¿Qué más da? No me importa ya. Gran tormenta habrá. El frío es parte también de mí. Mirando a la distancia, pequeño todo es. Y los miedos que me ataban, muy lejos los dejé. Voy a probar qué puedo hacer, sin limitar mi proceder. Ni mal, ni bien, ni obedecer. Jamás. Libre soy, libre soy. Libre soy, libre soy. No me verán llorar. Irme aquí, me quedo aquí. La tormenta habrá. Por viento y tierra mi poder florecerá. Mi alma congelada en fragmentos romperá. Ideas nuevas pronto cristalizaré No volveré jamás, no queda nada atrás Libre soy, libre soy, surgiré como el despertar Libre soy, libre soy, se fue la chica ideal Dirme así, a la luz del sol, gran tormenta habrá El frío es parte también de mí